Hola, yo soy Fernando Cuevas y esto es Filmómetro de la Universidad Central. Hoy vamos a hablar sobre las drogas, pero no lo vamos a hacer de una manera romántica como lo hacen otras series de Netflix como Cooked, que básicamente es un chascarrillo sobre cocinar bajo los efectos del cannabis o cocinar con cannabis, o Buen Viaje, que es básicamente unos relatos de viajes alucinógenos a partir de distintos tipos de drogas. Creo que esta es una mirada que puede ser pertinente, pero que para mí es demasiado romántica respecto a lo que se quiere plantear y yo les voy a plantear una serie de recomendaciones de series y docu-series de Netflix que lo que hacen es analizarlo un poco más seriamente en términos del negocio y las implicaciones que esto tiene. Entonces, si lo analizamos en este, vamos a hablar primero de todo lo que es la cadena de producción, luego lo que implica el tráfico o el movimiento de la droga que se produce, los efectos del consumo, que me parece que eso es súper importante, y básicamente todo el tema del lavado o las implicaciones posteriores en términos del negocio, que es bien como lo queremos ver el día de hoy. Y entonces, la primera parte que tiene que ver con la cadena de producción, hay una serie que acaba de lanzar Netflix muy interesante, muy bien hecha, que se llama El negocio de las drogas, The Business of Drugs en inglés, y que analiza por capítulos tres tipos de drogas principalmente, cocaína, todas las drogas sintéticas y heroína. Y por esto van a Colombia, a Kenia o a Birmania, y van analizando todas las implicaciones. En el caso de Colombia, hacen todo el seguimiento al proceso de producción de la droga. Expertos analizan que esto es bastante preciso en términos de cómo funciona. Este es un negocio ilícito, entonces no vamos a comprender nunca la totalidad de las implicaciones de lo que está detrás, pero esto se acerca bastante bien para entender cómo la cadena de producción realmente está mucho más cercana a lo que nosotros llamamos el modelo económico reinante. Y la persona que lo guía es una ex agente de la CIA, que hace un análisis con expertos bien interesantes, y que, por ejemplo, compara el modelo de producción Pablo Escobar a un modelo de retail como el de Walmart. Y esto nos rompe un poco la idea romántica de que puede generarse por otro tipo de asuntos, o que hay un bandolero tipo Robin Hood. No, esto es un negocio, esto es business, y como business tiene que llegarse hasta cierto punto para que se incluya dentro de una cadena de producción. Y creo que esta serie es una entrada a ese mundo para entenderlo como un asunto que ya dejó de ser solamente un asunto de decisión personal y que tiene unas implicaciones económicas y sociales bien complejas y que vale la pena tener en cuenta. Entonces llegamos a un asunto, y es que, como lo plantea esta serie, se produce y llega hasta cierto punto. En este caso, el primer capítulo habla sobre llega a la costa de Colombia. ¿Qué pasa cuando llega a la costa de Colombia, o a la costa de Birmania, o cuando se quiere crear una nueva ruta? Entonces ahí ya vienen, digamos, como que todas las creaciones de las personas que han generado nuevas rutas, que han abierto. De ahí viene toda la serie de producciones telenovelescas tipo El Ladrón del Mal, La Reina del Sur, Narcos 1, 2 y 3. Pero yo quiero recomendarles la que, para mí y para ciertos expertos, es la mejor de las series de este tipo, que es El Chapo. El Chapo viene después del aprendizaje del mismo equipo de producción durante, digamos, como que mucho tiempo, porque Narcos hizo tres temporadas sobre los distintos, el cartel de Medellín, cartel de Cali y cartel de Sinaloa. Y ahora viene El Chapo, que realmente está muy bien hecho, técnicamente es impecable para un equipo de producción altamente colombiano. Es bien interesante porque hay un momento en donde uno, en algún momento, en algún lugar de Ciudad Juárez, y es Bosa, o es Kennedy, o es Ciudad Bolívar, o es incluso otras partes de Colombia. Está muy bien hecha, retrata, aunque sea, digamos, como que una puesta en escena, es bastante real y es la menos romantizada de todas estas series, y habla muy bien de cómo se genera un proceso, ya no de producción, sino de exportación de un producto, en este caso, que tiene altas implicaciones sociales. Y ahí llegamos al otro asunto que queremos trabajar, que es el de los efectos y el consumo. Esto es bien, bien, bien complicado, y quiero recomendarles algo que, un documental corto, que en 2017 ganó, estuvo nominado al Oscar a Mejor Documental Corto, estuvo nominado a un Peabody, y ganó un Emmy a Mejor Documental Corto, son solamente 40 minutos, y se llama Heroínas. O sea, Heroína, y entre paréntesis ese lo encuentran en Netflix también, está producido y dirigido por mujeres, y sigue la vida de tres personas, tres mujeres, en el condado de Huntington, West Virginia, en Los Apalaches, en Estados Unidos, que es el condado que está, básicamente, representando la punta de lanza de la epidemia de consumo de opioides en Estados Unidos, o de opiáceos. Si no saben muy bien qué es esto, es básicamente drogas que surgen de los opiáceos, o sea, de la misma planta, de la amapola que se genera, digamos, como que todo el modelo de producción con el que llegamos a las drogas legales, como la heroína, la morfina y todo esto, pero ahora se crean unas drogas en laboratorios, dentro de los grandes laboratorios farmacéuticos, pero que tienen un poder muchas veces más alto que la heroína, y que básicamente enganchan a las personas. Una persona tiene una herida de una pierna, los médicos, por manejar el dolor, le mandan esa serie de drogas, y la persona queda enganchada y se le destruye la vida. Esto, en Estados Unidos y Canadá, tiene, como se plantea, una epidemia, o sea, tiene unas dimensiones que nosotros no podemos creer, y está asociada a unos grandísimos problemas sociales en Estados Unidos, y que ahora estamos intentando entender desde acá, porque es muy probable que en algún momento nos llegue semejante problema, y la idea es que podamos entender un poco, hola, que podamos entender un poco las implicaciones de este asunto, y esta serie de heroínas lo plantea, porque es la jefa del departamento de policía, que se volvió experta en atender sobredosis, es tremendo, una juez que trata estos temas de los juzgados de drogas, porque hay unos juzgados específicos para delitos que se consumen bajo el consumo de, bajo el efecto de drogas, y una mujer que les lleva comida a las personas que están en condición de prostitución, porque están básicamente muy emproblemadas. La serie, el documental es tremendo, es mi mejor recomendación, si se aburren de todo lo demás, si pueden ver algo, vean esto, me parece que está súper bien hecho, va al punto, humaniza un problema muy complejo, desromantiza toda esa idea de que hay las drogas, no, esto lo muestra, el drama que está en el corazón de este asunto, y finalmente, para que podamos hablar de otro asunto que es gigante, y que podemos ver otro tipo de cosas un poco más jocosas o románticas, yo quiero recomendarles de una serie que también es muy buena, que se llama Dirty Money, que habla sobre el negocio y el lado oscuro de la producción de aguacates, la manera en que se hacen negocios con la especulación de bienes raíces, de bienes raíces de personas cercanas al poder, como Jared Kushner, y en un capítulo específico, el capítulo 1 de la temporada, no, perdón, temporada 1, capítulo 3, habla sobre la banca y los lavados, el lavado de dinero, esto tiene unas implicaciones muy grandes, es un tema muy complejo, porque tiene que ver con banca internacional, y con economía, con macroeconomía, que es como una especie de ciencia oculta, pero realmente nosotros tenemos que entender que esto tiene unas implicaciones de megacorporaciones, y esto me lo recomiendo, porque el capítulo habla sobre la multa, que lograron un grupo de personas afectadas por la violencia, que obtuvieron un banco gigante como es el HSBC, que tiene, que le lavó, está confirmado, que le lavó más de 881 millones de dólares durante años a carteles de Colombia y de México, le ponen una multa, que no llega ni siquiera a ser un porcentaje pequeño de lo que ellos realmente ganaron, y todo sigue digamos como que normal, y entonces este recorrido por todo este modelo de producción y las implicaciones del modelo de la droga, espero que nos sirva para reflexionar de una manera, insisto, menos romántica, menos idealista, un asunto que no se va a solucionar, que no se va a, digamos, como que a cambiar a partir de una mirada simplista como la que estamos viendo, a partir de ciertas telenovelas, consumos musicales o consumos literarios, que no miran en la verdadera complejidad todo este asunto, si les gustó este video, o si tienen recomendaciones de asuntos que quieran que podamos hablar acá en Filmómetro, déjenos sus comentarios, denos me gusta, síganos en Universidad Central, egresados Universidad Central, y nos vemos la próxima semana.